Yo soy Claudia Lara, tengo 37 años y tengo 4 hijos y soy albañil. Yo soy Nora Beatriz Morales, son 45 años, soy albañil, ayudanta. Entre dos compañeras asisto a ese trabajo y bueno, se está levantando la casita del FOL que nos faltaría el techo y bueno. Y bueno, se nos pasa el tiempo trabajando, haciendo chistes, está muy bueno. Toma 258 vientos, es re difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!